Una noche de fiesta, una ilusión, un pecado que yo cometí Y ya se hizo deseo, fuimos amantes también novios Solamente por amor Ella me contó su historia, estoy sufriendo por todo y por nada Solo le escuché decir, camina conmigo, le dije Quiero llenarte toda, toda Nada puedo explicar por qué hicimos este amor Una noche de aventura, al día siguiente desperté Y ya no estaba, se había ido Dejó una nota que decía Perdón Son causas ajenas a mi voluntad No sé dónde se encuentra, no sé dónde se ha ido Solo quedan palabras y aquellos recuerdos que son para mí El peor de los castigos No sé dónde se encuentra, no sé dónde se ha ido Solo quedan palabras y aquellos recuerdos que son para mí El peor de los castigos I need you back, sweetie Patrín, ponle sentimiento No sé dónde se encuentra, no sé dónde se ha ido No sé dónde se encuentra, no sé dónde se ha ido Solo quedan palabras y aquellos recuerdos que son para mí El peor de los castigos No sé dónde se encuentra, no sé dónde se ha ido Solo quedan palabras y aquellos recuerdos que son para mí El peor de los castigos El peor de los castigos